Hola y bienvenidos, soy Marta y hoy me gustaría hablar sobre las 10 cosas que ya no compro desde que llevo un estilo de vida más consciente. Esta idea de vídeo la he ido viendo en otros canales y me ha parecido muy interesante ya que siento que al elaborar una lista e iré numerando cada ítem de esta lista me ha ayudado a ser más consciente de mis cambios de hábitos, de reflexionar acerca del por qué he dejado de comprar tal cosa o tal otra y también observar los beneficios que cada cambio ha traído a mi vida. Considero que es un buen ejercicio de autoconocimiento, así que os invito a que lo probéis y lo comprobéis vosotros mismos. Y bueno, mi lista es la siguiente. El primero de la lista es el gel de ducha y en su lugar sí que sigo utilizando un tipo de jabón comercial pero en formato sólido. Mi plan de futuro es hacérmelo yo misma, así que bueno, ahí estoy informándome acerca del tema y ya sabéis, cualquier consejo que me evite futuros dolores de cabeza me hubieran recibido. En segundo lugar ya no compro tampones ni compresas y es que diría que llevo alrededor de 3 o 4 años utilizando la copa y compresas reutilizables y soy muy feliz de llevar un periodo respetuoso con el medioambiente y con mi bolsillo. Otras cosas que ya no compro son el jabón y el suavizante para la ropa. En su lugar utilizo bicarbonato y vinagre a modo de suavizante. De momento solo utilizo vinagre de limpieza pero hace una semanita me dejé preparados un par de frascos con vinagre y cáscaras de cítricos que tengo muchas ganas de probar. Ya os diré, ya os contaré que tal. En cuarto lugar ya no compro ropa y calzado de mala calidad. Lo barato sale caro en lo personal y para el mundo. Necesitamos ponerle más conciencia a este asunto. Mi idea con este vídeo no es centrar mucho en este tema. Imaginar ya estaréis familiarizados con el término fast fashion y sus consecuencias. En quinto lugar ya no utilizo bolsas para congelar. En su lugar sí que utilizo unas que son de silicona que son reutilizables y que van genial. En sexto lugar ya no utilizo esmaltes de uñas normales. Aquí hace un año probé las semipermanentes y ya que soy un culo inquieto, que siempre estoy haciendo cosas con las manos, que me encantaría la montaña y probar deportes, los esmaltes normales no me duran ni dos segundos. Así que de esta manera las tengo siempre arregladitas y no tengo que estar tan pendiente. En séptimo lugar ya no compro productos específicos desmaquillantes. Tengo oláquil sensible y hace un tiempo descubrí que con aceite de coco puedo desmaquillarme y hidratarme al mismo tiempo, así que no necesito más. También me hice con unos discos reutilizables, así que tampoco compro nitraditas desechables ni discos desmaquillantes. Tampoco compro pan, me lo hago en casa y esto va un poco ligado también al siguiente punto, la comida preparada. Tampoco compro comida preparada, ya que considero que es una maravilla saber lo que te estás comiendo realmente y bueno, tenemos que hacernos responsables de nuestra salud y de cuidar lo que comemos. Y por último, no compro refrescos azucarados. Lo cierto es que nunca fui mi fan y cuando lo he probado me he sentido muy adicta. Así que ya al ser bastante consciente de cómo afectaba su consumo, pues intentaba evitarlo. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que os haya resultado útil la información compartida. No dudéis en dejar vuestros comentarios, en suscribiros al canal. Y si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un like y compartirlo porque me haríéis muy feliz y me ayudaréis muchísimo. Hasta la próxima.